Soy madre de ocho hijos, en casa nunca sobró nada. La vida nos enseñó lo que es vivir en la calle, del frío y del hambre. Lo que es no tener trabajo, ni acceso a la educación. Como toda mujer, soy luchadora. Un día la realidad se nos hizo distinta. En su momento, me anoté en el programa Argentina Trabaja y empecé a trabajar en una cooperativa. Ahí mismo me enteré del programa Enseña y Aprende y nos anotamos con mi mamá en el secundario. Terminamos el colegio los dos al mismo tiempo. Mirá vos, le dije, nunca fuimos de vacaciones, pero hoy nos vamos juntos en un viaje de egresada. Ahora yo estoy estudiando Ingeniería Informática. Y yo estudio Periodismo. ¿Quién hubiera dicho? Siempre nos quejamos de que nadie nos escucha, pero a nosotros nos escucharon. Ahora me toca recibirme y devolverle al país todo lo que me dio. Gracias al trabajo y a la educación, yo empecé a ver otra realidad, que iba más allá de mi pobreza. Por eso, no me canso de repetirle a mis hijos. Aunque dejemos de ser pobres, nunca vamos a dejar de ser humildes. ¡Gracias al trabajo! ¡Gracias al trabajo! ¡Gracias al trabajo! ¡Gracias al trabajo! Gracias.